Caga, caga Es un show nuevo Claro, todo internacional Sí, tiene que ser internacional Esto lo hizo Mar del Plata Dejen de escuchar Sí, a lo que pasa Jarno en Barbie No la hizo Ah, vale, vale Todo le sale Menos Milenito Milenito y sale Selena Jennifer Jennifer López Pero la peluca no debía de hacerlo Ahí va Este es como el más matadito ¿Más qué? Matadito Y este no estaba tan bueno No Ay, Dios mío, no ¿Por qué? Es la Toria Jackson Claro Pero digo yo, ¿no? Hacer tantas cosas americanas en Estados Unidos ¿Está bien? Sí, no Claro, por eso Sí ¿En qué cuarto? Hay 20.000 imitadores de Michael Jackson Son geniales ¿Dónde es que están? ¿En cuál de todos de Las Vegas? Ahora le vamos a preguntar a Carly Que nos cuente bien cómo es Porque a mí me gusta el ballet Ella siempre hace Muchos, muchos, muchos En el espectáculo Carmen Barbieri otra vez No hace uno o dos Celia Cruz Celia Cruz Celia Cruz Una peluca medio extraña Sí, no sé si le da Papillones Adona No, no, no Esta es Paulina Paulina es de rubia Son ahí atuenta Esta la hizo acá Exacto No lo bailando Pero es, ¿no? Exacto Shakira Estamos adivinando Sí, sí Bueno, no es tan difícil Es tu cara me suena Claro, te hice un programa De tu cara me suena entero Lo hizo todo ella ¿Y acá? El vestido de los Martín Fierro Se debe amortizarlo Sí Ah, ¿por qué se ha dicho que era de ella? Se la había comprado para el final de los shows ¿Está bien? No, bueno Lo amortizó y lo usó para el Martín Fierro Muy linda Me encantó Muchas buenas Bueno, vamos a charlar con Candy A ver, Candy, ¿cómo te va? Buenas noches para nosotros Hola, Angelito, ¿cómo estás? Buenas tardes para nosotros Buenas noches para ustedes Qué placer estar contigo nuevamente Bueno, contame Estuviste con Fátima Ahora vamos a ver la nota que le hiciste Pero, ¿cómo fue el show? ¿Dónde es? ¿Había gente? ¿No había gente? ¿Había argentino? ¿No había argentino? Sí, te cuento El show se llevó a cabo ayer Ayer se hizo el estreno En el Planet Hollywood Un hotel bastante bueno Sí, de los importantes, ¿no? Exactamente Y estaba en el Sax Theater El Sax Theater es uno de los teatros Donde se llevan a cabo Muchos shows de magia Comedy shows Stand-ups Y la verdad El show fue excelente Fue excelente para ser el primero Para hacer la apertura Es un teatro bastante grande Tiene y puede recibir alrededor de 500 personas Y te digo que nos llenó en un 70-75% Me arrejaría a decirte Hoy decían 10%, Candy ¿Perdón? Que hoy decían Qué malvado El que había vendido un 10% O sea, eso es mentira No, cero Es más Aparte te estaba escuchando, Pepe, recién Y estaba el Gordo y la Flaca Estuvieron presentes ¿Fueron el Gordo y la Flaca? Ah, bueno Y de shows nacionales De shows argentinos Lamb era el único que estaba Chicos, no había nadie Obvio Y todos los otros son unos piejosos ¿Qué bueno? No, no El Gordo y la Flaca y Lamb Nada más estuvieron ahí No, el Gordo y la Flaca Ellos son grosos Sí, mega Muy importante Es como el programa clásico Estamos hablando de Billy Estefan Estamos hablando de Univision La cadena número uno hispana Aquí en los Estados Unidos Esos estuvieron presentes Hicieron también un one-on-one Con nosotros Pero fuimos los únicos Dos medios que estuvimos ahí presentes Y la repercusión es maravillosa Les mandé unos feedbacks De la gente Venezolanos Gente de la India Americanos Los mismos gringos ¿Cómo se paraban? ¿Cómo se reían? ¿Cómo aplaudían? Porque de verdad Les digo Con una mano en el corazón Y no es por ser Súper fanática de la Argentina O patriota O lo que sea Es ser justo con la crítica El show está buenísimo Sí, claro La energía que le pone Y el show es todo Según lo que vimos en las imágenes No sé si me contara vos Que lo viste entero Todo de personajes internacionales Ese es el punto Ella lo modificó muchísimo ¿Para qué? Para que todo el mundo Se sienta incluido Tiene personajes nuevos Como por ejemplo Selena Celia Cruz Donde todo el mundo Conoce la vida Es un carnaval Entonces todo el mundo Por supuesto Se pone a bailar Se para de la silla Aplaude Y se siente identificado Y otro también Involucró a personajes americanos Como Lady Gaga Como Dolly Parton Dolly Parton Es la reina del country La chiquitita Bastante pechugona Que canta Con el pelo rubio Que actriz Ha hecho películas De todo Los americanos Los gringos De hueso colorado Cuando la vieron Cuando vieron el country On stage Se paraban a aplaudir Estaban contentos Estaban felices Se identificaban Y mezclaban El español Y el inglés Ella maravillosa La pronunciación De verdad No es por nada Pero maravilloso Como cantaba Cuando saludaba a la gente La mitad en inglés La mitad en español Y en el intermedio Sí apareció un video enorme De ella en pantalla Saludando y presentándose Diciendo que estaba viviendo Su sueño El cual fue 100% En español Pero con subtítulos En inglés Y de verdad Nada que envidiarle Porque como te digo Hay shows maravillosos O sea es un show de nivel Por lo que vos viste Exacto Estamos hablando Del Cirque du Soleil Que son unas producciones Tremend Por supuesto Y lógicamente Que son millones y millones De dólares Son compañías grandísimas Pero para ser Una persona como Fátima Que viene de la Argentina Viene de Sudamérica No pero Fátima Tiene un talento Descomunal El tema es la aceptación Del público Porque allá es una NN total Entonces Si no tiene buena prensa Claro Entonces maravilloso De verdad El trabajo que hizo La puesta en escena Como ven atrás Tiene una banda en vivo Son cuatro músicas Tocando Y además Hay un actor Que hace los intervalos Y que se aparece Como tres, cuatro veces Durante la obra Que se llama Él se llama Mateo Anieva Maravilloso Un comediante Un comediante Que hace el personaje Desquita Pero lo llevó ella Perdón que te interrumpa Lo llevó ella O lo pusieron en el espectáculo Ahí en el Planet Hollywood No, lo trajo Lo tiene Ah, lo tiene ella Parte del espectáculo de ella Entonces Lo que hace Es que Como tres o cuatro veces Durante la obra O durante el show Él aparece Y hace su comedia Que es maravillosa Te tiene muerta De la risa Hace supuestamente Unos trucos de magia Que salen Un poco truncados Un poco malos Pero sin embargo Divierte a todo el mundo Entre el inglés El español Agarra a la gente Les hace hablar en español Los hace hablar en inglés Al hispano Al que no hable inglés también Entonces La gente va emocionando Se van mezclando Y realmente es un show Para disfrutar Y tenemos el feedback De gente de la India De Venezuela Ahora lo vamos a ver Acá veíamos Que se la promocionaba Fátima Como la primera dama La primera dama El humor me imagino Pero allá ¿Qué corno les importa A la primera dama? No creo Que mucho impacte Exactamente Que no Los argentinos Claro Los argentinos Hablaban un tema Y había mucho O más o menos Argentinos ¿Cómo? Había muchos O más o menos Argentinos Habían argentinos No era la manera Fíjate que yo pensé Que iban a estar todos argentinos Pero sin embargo No La mayoría que habían Era gente de México Y había una buena parte Por supuesto De argentinos Mucha gente de California De acá de Los Ángeles Que manejaron Para llegar a verla Imagínate el amor El apoyo No igual Creo que es récord esto No recuerdo Yo un artista argentino Presentándose así Haciendo shows ¿Cuántos son? O es uno solo Es creón Los shows Ellas va a estar Son cinco shows Un montón Un montón ¿Cuánto sale la entrada? La entrada va Desde los 89 dólares A los 5.96 Es lo habitual Es lo que vale Es lo habitual Es lo habitual Y a veces Puedes agarrarlo Siempre Tenés las tarjeterías En oferta Que están por el street Por las Vegas Boulevard Ellos compran Los tickets En avanzado Y tal vez siendo Miembro de Vegas Alcom o algo así Puedes encontrar Un descuento Pero en general Es lo que sale Bueno Fátima te recibió Estuviste charlando Mano a mano Con ella Habló de Milei Habló de Yuyito Habló de su show Gracias a Candy Que la entrevistó Para Lama A ver vamos a escucharla ¿Cumpliste tu sueño? Fátima Soñabas con llegar A Las Vegas A Las Vegas Boulevard Al Strip Lleganaste O sea lo que sería La parte del Planet Hollywood Sack Theater Contame tu experiencia Ay mira Todavía estoy muy movilizada Pero de verdad Me sentí en mi casa Me sentí de verdad En mi casa Desde el primer momento Que salí Había buena energía Buena vibra La gente tenía ganas De pasarla bien Así que para un artista Es muy importante Llegar a Las Vegas Es como el sueño De muchos Y bueno yo realmente Me siento bendecida De poder esta noche Estar acá Mañana Pasado La semana que viene Bueno y se siguen Agregando funciones Exacto ¿Cuál fue esa sensación Cuando se hizo realidad? Cuando no fue un pensamiento No fue un sueño Sino que dijiste Tengo fecha Tengo hora Tengo teatro Pasa Pasa Yo creo que hay que decretarlo Hay que pensarlo fuerte Y hay que soñar Sin fronteras Cuando uno sueña Hay que soñar a lo grande Y creo que cuando uno Tiene las ganas Y la vocación La oportunidad se da Algo que te arrepientas Algo que querés borrar Y que dices Lo tendría que haber hecho distinto Prefería no haberlo hecho ¿Vos sabés que no? Que no tengo nada De que arrepentirme Ni nada Todo lo que hice Lo hice de corazón Lo hice en nombre de Dios Y lo hice con sentimiento Entonces cuando uno hace las cosas De corazón Nunca te podés arrepentir Al contrario Estoy orgullosa Y lo volvería a hacer Y de la misma manera Ahora ya yendo para el lado De también el torbellino De lo que hablan De tu relación Con el presidente de la nación Mi ley No se puede tapar el sol Con un dedo Vamos a ir libre En eso Y tranquila ¿Qué crees que pesó más A la hora de terminar la relación? ¿La banda presidencial? ¿O algún serruche de piso O faltas de respeto Por algún entrevistador O alguna otra persona Que venía con más ademanes? No, yo creo que las cosas Pasan por algo Y obviamente que yo Obviamente que es una persona Él con un montón de actividades Lleno de compromisos Imagínate la responsabilidad Que tiene sobre sus espaldas Y yo salvando las distancias Y siendo artista también Porque soy una mujer Que soy independiente Que toda la vida lo fui Y que quiero seguir siéndolo Entonces tengo Soy muy protagonista Y llevo adelante mi vida Y mis viajes Y voy y vengo Entonces creo que Por eso a veces Las cosas no pueden darse Y está todo bien Y lo que hoy no es Mañana puede ser O no Pero todo está súper bien Bien, fantástico Hace unos días Sin ir más lejos El día de ayer La actual pareja De mi ley Dio o siente que tiene que dar Explicaciones Es todo el momento Del inicio de la relación ¿Cómo te hace sentir eso? Ah, yo no sé Yo siento que la vida Es tan sencilla Que no hay que andar Dando explicaciones O contando qué O qué Yo, viste, no sé Soy arriba del escenario Bailo, canto O cuando me di un beso Y me lo di apasionado Y a algunos les gustó A otros no Pero si vos estás de novia Y estás hace tres meses Cuatro meses Cinco ¿Cómo te vas a dar un beso? ¿Un chiquitito? ¿O eso? Con todo Entonces yo creo Que la vida es así Es darse un beso A lo grande Y es levantar la pierna ¿Viste? Como me gusta levantarla A mí en JLo Allá arriba O sea, la vida Es todo lo grande Porque se pasa muy rápido Hay que ser feliz Hay que permitir Que nadie te saque la felicidad Sobre todo Exactamente Y ahora va a tener Susana Jiménez Su estreno en la televisión argentina La imita Ay, mi amor Es una mujer Ay, me gusta Porque me enteré Que Fátima Está estrenando Estrenó su show En Las Vegas Y le fue fabuloso La gente dice No, pero esta es otra No, es la misma ¿Qué? No, yo la quiero en mi programa No me importa a nadie Yo quiero a Fátima Hacienda A todos esos personajes La mejor La mejor del mundo Y el presidente Va a ir a visitarla Para su primer show Va a tener la entrevista Ok ¿Crees en el karma? Yo creo que Dios es Dios nunca falla Yo creo que Dios es muy grande Yo soy muy, muy creyente Y nada Creo que Hay que creer en Dios Y Dios es todo Exactamente Es todo Ay, que yo me entrego a Dios siempre Y que te guía siempre Con el cuadro más maravilloso Y totalmente Y por último Podemos cerrar la nota Diciendo ¿Sabes si por casualidad Para mi ley Susana fue su crush O fue su amor platónico Porque estaríamos en riesgo ¿O no? No, por favor No quiero A ver si fui un póster De él No Exacto No, por favor Como fue la otra chica Otra señora No, por favor No Y ahí hablamos